El regidor independiente electo Julio Alfonso Mauricio Velásquez Villegas acudió al Instituto Electoral de Quintana Roo para devolver 13 pesos con 92 centavos de los 53 mil pesos que recibió para su campaña al no ocuparlos. El excandidato a la presidencia municipal de Otompe Blanco expresó que su campaña la llevó a cabo con menos de 53 mil pesos y que regresaba a cumplir su promesa de devolver los recursos que no utilizara para su proselitismo. Dijo que eran 13.92 pesos pero que no dejaba de ser el cambio del dinero que le habían dado. El regidor electo se dijo satisfecho con el cuarto lugar que obtuvo en la contienda electoral pues la ciudadanía es quien ganó al alcanzar una regiduría. Además aseguró que continuará con su movimiento independiente para demostrar que no necesita un partido, dinero, estructura pagada y arreglos.